Vieron, se anotaron, hicieron el casting y dijimos, sí, tienen que venir a jugar, son madre e hijo, vienen a jugar con nosotros, Isabel y Azariel, bienvenidos. ¡Para! Me encomiendo a los dioses del orden para tener un programa prolijo en el día de hoy, hasta las 5 de la tarde jugamos. ¡Vamos! ¡Bienvenida, Isabel! ¡Bienvenido a Azar! ¡Hola! ¡Muchas gracias! Los extrañábamos acá en Canal 9. Estuvo muy linda. Arranca tirando mepiropos a mí, eso está bien. Está bien. Sí, terrible. Dios mío, siempre nos imaginamos lo que será un domingo al mediodía en familia en la casa de Isabel cuando se juntan todos. ¿Cómo es el apellido de ustedes? Manticor y Somal. Somal, ahí está. Y yo tu culope así, sencillo, más fácil. Sencillito, lo tuyo sencillito. Bueno, vamos a jugar con ellos, está Vicky la chica de fuego y el turco García para asociarse. ¿Ya saben con quién quieren jugar? Los quiero los dos. A los dos. Se puede decidir. Ahora, depende quién gane el primer juego, tienen la opción de elegir el socio que lo va a acompañar hasta las 5 de la tarde a llegar a la final y a subir el jabón por 110 mil pesos. Vamos a jugar. Sí, correcto. Estamos jugando con la momia, entonces vamos a ver quién lo hace. Va el tupu a su lugar. 2 mil pesos. Garpa este primer juego y la posibilidad de elegir su socio. ¿Están listos, chicos? Altísima salud capilar ahí en esta familia. Mirá que son todos. ¿Viste lo que es el pelazo que tienes? Es increíble. Es increíble. Y Isabel no se puede creer. Él es joven, pero Isabel es el dios absoluta. Bueno. Vamos a jugar. ¿Listos? ¿Preparados? Tiempo. Dale. Gira que gira. Dale, Isabel. Dale, Asa. Mirá, muy buen giro tiene Asa, ¿eh? Vamos, Isabel. Que te va a ganar tu hijo. Que te va a ganar tu hijo. Dale. Dale, dale. Sigue, 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 sigue. Seguí, seguí. Dale, que te falta. Te falta, te falta, te falta. Ay, no puedo. Sabes que está complicada. Sabes que se puede. Te falta, ¿eh? Sigue girando, sigue girando. Para que estoy remareando. Dale, corre. Dale, Asa. Corre, 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 corre. No, no, no. Corre, corre. Parado, parado. Es Spide. Bien, correcto. Correcto. El primer juego de la tarde. ¿Estás bien, Asa? No, no, sigo mareado. Me sigo mareado. Bueno, ahí vas a tener tiempo para recomponerte. El primer juego lo gana Asa. Gana 2.000 pesos. Mirá la repe. Mirá la repe cómo está. Mirá cómo lo hiciste, Asa. Ay, Dios mío. Se quedó dando vueltas sin papel. Se quedó dando vueltas sin papel. Dios mío. Ahí llegó. Se detuvo en el círculo. Tenía que estar de pie. Y ahí lo hizo Asa. Gana 2.000 pesos. Entonces, gracias, Pani. Gana 2.000 pesos. Y Asa nos va a contar a quién va a elegir y por qué. ¿Con quién vas a jugar el resto del programa? Quiero jugar con la chica del fuego. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Adoro su personalidad. ¿Te gusta la personalidad? ¿Le viste qué es? Es una chica seria. Apasionante. Apasionante. La venís siguiendo. La chica del fuego, una de las grandes figuras de sexo. El turco me gusta que no lo elijan. Arrancan a bailar. Sí, sí. Son muy divertidas las familias. Isabel es muy divertida, muy graciosa. Me hacía reír. Vino a bendita alguna vez. Ah, mirá. Sí, lo perseguí a Beto Cacela por los pasillos del canal. ¿Estás ahí, Betito? Le mandamos un beso. ¿Estás ahí, Betito?